Estamos a venir al lago de Yohoa a disfrutar en kayak, está espectacular, no se necesita ser experto para que usted disfrute y de igual manera aquí tenemos una diversidad de flora y fauna. En lanzarlo como el primer parque de recuperación de la fauna silvestre, específicamente de la huara roja y verde. Después de la venida del presidente esto ha crecido aquí, entonces venite, me regresé de Europa para acá porque vimos que teníamos un potencial, a veces no sabemos lo que tenemos y no apreciamos, pero ahora sabemos lo que tenemos y estamos contentos de haber regresado de vuelta aquí al país. El presidente ya es de la joya de los lagos.